Al perrito le duele la muela, guau, 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 guau. Le dolió por morder la cazuela, guau, 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 guau. En fin, José, ni tardo, ni perezoso, inmediatamente se metió a los concursos a cantar sus canciones de cri-cri. Total, que el primer concurso se lo ganó José. Fue feliz a casa cuando salió de clases y me dice, mamá, me gané el concurso. ¿Y qué te ganaste, mi hijo? Un peso. Aquí te lo traigo. Encantada yo recibía aquel peso. ¿Y empezaba a dar el gasto? Y qué bien, ¿no? Ya ven, hijo.